Hoy en esa noche Sonido Constelación 82 Vamos a ganar la pareja para toda la banda de AKTB que nos acompaña hoy Reducciones, el chiquillo que hace las... En esa noche Vamos a ganar la pareja un tema romántico Se llama y se titula Vuelve mi amor De la Rolota Cielo de Nime que traemos a toda la agenda de AKTB Que nos acompaña hoy Hoy en ese momento Estamos en solo tu pará Manny y Sergio Échale el sabor Esa noche Con la chupivota de AKTB Hoy en ese momento Hoy en ese momento Sabó Hoy en ese momento Vuelve mi amor Esa noche son de suyo El mejor grupo de Puebla Vuelve mi amor Vuelve mi amor Porque mi equipo me dijo Es que yo me voy a hacer Para que vas a representar a todo tu barrio Solo queda ya El regla 13 Mario el rival Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve conmigo en el rey Y el regla 13 Mario el vuelve mi amor El regla 13 Mario el il mono ¡Sancho en este bello! ¡Aquí el barrio! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vuelve mi amor! ¡Vuelve mi amor! ¡Y cómo la va! ¡Vuelve mi amor! ¡Felicidades Jesús! ¡Esa noche nos salió Jesús! ¡Esa amor la fallita! ¡Felicidades Jesús! ¡Vuelve mi amor! ¡Que la leña, el carbón, las dos es ley! ¡El barrio más chingón, el tacho, el zombie, el ringo! ¡El palomo! ¡Y tomate, el manzaladro y todos los que mataron! ¡Una raza loca! ¡Sus un sonido Constelación 82! ¡Vaya con sabor! ¡Te amo Diana! ¡Lo dice el mucho! ¡El chito ya la llené! ¡Vuelve mi amor! ¡Que no te llegues! ¡Que yo muera! ¡Echale el sabor a esa noche! ¡Solo que llanto y dolor! ¡Vuelve mi amor! ¡Ven, mártame esta pena! ¡Esa noche es para ir a vos! ¡Ya no soporto este dolor! ¡Echale el sabor a la chupimanda que te pide! ¡Te pido por vos! ¡Ya no soporto este dolor! ¡Esta noche es para vida de Canela! ¡Pasilo a ti los días! ¡Ay, no se acompaña, sí señor! ¡Ven, remesa y calma a esta agonía! ¡Váganle el sabor, dice! ¡Ya no puedo resistir! ¡Vuelve mi amor! ¡Sí, no puedo vivir! ¡Vuelve mi amor! ¡Echale el sabor para la vida de Canela! ¡Ya no puedo resistir! Todo la mano que no se come en su coche El sonido de Constelación 82 Cajuanito Soria El infiel mayor Todo la mano de la Concepción de Cruz Carlos Tlaxcalancillo Para el amor de mi vida, Diana Mecho en marchito a los chapacos La música y el sabor de las reyes Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor esa noche Hay gritos de guerra a todos los primos Primos, primos Hace el amor de toda la raza, raza loca El Cholito Soria Chulito Soria Tama lindos en el Chulito y el Cucho Y amigo Tengo Constelación 82 Julio Reyes Hay quien que es amor Vuelve mi amor No dejes que yo muera Si tú no estás Solo queda ya Vuelve mi amor Te pido por Dios Ya no soporta este dolor Tristes van pasando así los títulos Te pido por Dios Ya no soporta este dolor Tristes van pasando así los días Panamá y la veintisiete Toda la familia Muñoz Te pido por Dios Porque en el hospital nacimos En la escuela nos lloramos Chulito Soria En el 13 nos pusimos pura raza loca Si tú no estás Con el Cholito-Soria Chulito Soria Y que el Cholito Ya no puedo reírse ¡Ellamos! Un Samba al Primo a las dos sillas en su cumple Ahí en esa noche en diciembre Rosa loca Barajajaja El Segundo Constelación 82 ¡Ellamos! 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 Cargan esos hombros del sol, la gente de San Agustín la Checa ¿Está capaz? ¿Alguien, María en AKP? Sí, no puedo resistir Mi amor Ya no puedo resistir Porque mi marita es loca Con dos madres por eso lo dice el de La raza loca es a la muerte Esa noche por Chalito Todos los primos Vuelve mi amor El sonido constelación 82 Vuelve mi amor ¡Esperchidiana! ¡Todos se puede irte a la de Lungos, se puede irte a la ponemos! ¡Oriol Reyes! ¡Panel Chicho! ¡Y todos los tupides a la goza! ¡Echalos amores a la noche! ¡Sanoso amores! ¡Echalos amores! ¡Echalos amores a la noche! ¡Oriol Reyes! ¡Ay, no es de noche! El sonido constelación 82 ¡A los madrinos chuelos! ¡Echalos amores!